En mi amor, no me digas que no, y vamos juntando las almas. Pingüino Radio, la más potente, la más escuchada. Somos la primera sintonía en la Patagonia. Es la hora 21, 15 minutos. La temperatura, 4 grados. Pingüino Multimedia, a través de sus señales. 95.3 FM, 590 AM, canal 30 de la señal por cable, canal 42 señal claro, canal 4 señal abierta y www.elpingüino.com. Con el auspicio de Colegio Particular Nobellius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría. Well Service, servicios industriales. Somos líderes y estamos a su servicio. Lo regionalista y republicano, la perla del estrecho, su casa. Presentan Noticias Edición Central en Pingüino Multimedia. Comienza a oscurecer mucho más temprano a uno, más rápido, como se dice. Ahí también, cómo no, estar atentos a lo que son las noticias. Siempre desplegándonos ahora con mucha alerta, mucha alarma. Pero todos los hechos y acontecimientos, usted los conoce en este instante. 21 horas con 16 minutos, a quien le saluda a Patrick Limardo. Para hoy, estos son los titulares. Estos son los titulares. Siete años de cárcel y la inhabilitación perpetua para manejar para Daniel Ampuero Miranda, chofer que causó la muerte a su amigo en octubre del 2018. Nueve años de cárcel para rapero, que fue condenado por cinco delitos. Se trata de Gabriel Emanuel Guardia, apodado El Argentino. Desconocido, incendió un vehículo particular en calle 21 de Mayo. Cámaras de seguridad captan cuando el sujeto rocía con acelerante el móvil. Derrame de combustible de una camioneta en Punta Arenas movilizó a bomberos para contener el líquido altamente inflamable. Escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes a través del noticiero de Pingüino Radio. Salvador y Bonifacio hoy se conmemoran en Santoral Católico. Por supuesto, nuestros saludos cordiales a todos ellos. Algunos, ajá, recién pagados. Justo. Salvador para hoy. ¿Qué tal? Comencemos a revisar las noticias. ¿Le parece? Nuestras multiplataformas sean bienvenidos y bienvenidas. Cordiales saludos de parte del equipo técnico y humano que hacemos esta plataforma la más importante, la Patagonia chileno-argentina. Noticias que van en el plano policial entrando directamente la información. Siete años de cárcel y la inhabilitación perpetua para manejar para Daniel Ampuero Miranda, chofer que causó la muerte de su amigo en octubre del 2018. Los antecedentes y datos para usted en la siguiente nota. A una pena de siete años de cárcel, fue sentenciado el conductor que protagonizó una violenta colisión cuando manejaba en estado de ebriedad en el mes de octubre del año pasado. El imputado, identificado como Daniel Ampuero Miranda, fue sindicado por testigos como el conductor del móvil marca Honda CR-X, que a gran velocidad impactó a un taxi esa fatídica mañana. Como del fuerte impacto, falleció Jonathan Armijo Villagrán en el Hospital Clínico de Magallanes, quien viajaba de copiloto del acusado, mientras que con un politraumatismo de carácter grave resultó también la pasajera del vehículo, Marjorie Arcos Vera. Y con fracturas costales derechas, múltiples y luxo fractura de tobillo, resultó el conductor del otro móvil, Ulises Solar Lai. Respecto a la dinámica de los hechos, se refirió el fiscal, quien llevó adelante el juicio, Manuel Soto. Los hechos ocurrieron el 27 de octubre del año 2018, en la hora de la mañana, cuando el acusado, hoy día ya sentenciado, conducía un vehículo motorizado. Lo acompañaban dos personas en ese vehículo, traspasa también el lejera calzada, producto del estado de ebridad en que él conducía, impactando a otro vehículo, que era un taxi, cuyo resultado termina falleciendo uno de los ocupantes del vehículo que conducía el imputado y provocando lesiones graves a dos personas. Un examen de alcoholemia que se le practicó al imputado, cuyo resultado fue de 1,18 gramos por mil de alcohol en la sangre. En primer lugar, señalar que nos deja conforme el resultado tanto de la etapa investigativa como del juicio y también con la sentencia, porque está dentro del grado que la fiscalía estaba solicitando, que era una pena de 8 años. En definitiva, el tribunal lo condena a 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, multas y principalmente también como pena accesoria, la inhabilidad perpetua para conducir vehículos motorizados. Un tema lamentable, ¿no? Claro que sí. Temas como estos se repiten a diario en distintos puntos. En nuestra ciudad, lamentablemente, durante las últimas décadas, últimos años quizás, también se han vuelto habitual las colisiones. Hay que tener mucho ojo y cuidado, mucho ojo. 21 horas con 20 minutos. Fíjese que hay un tema que está preocupando también a muchos vecinos y a gran parte de la comunidad por este tema de los vehículos que han sido incendiados, quemados o incendiados, como quiera denominarlo. Ahora, un desconocido incendió un vehículo particular en 21 de mayo. Las cámaras de seguridad captan cuando el sujeto rocía con acelerante el móvil. Mire. A escasos minutos de cumplirse, las 9 de la mañana, personal de la Sexta Compañía de Bomberos acudió hasta calle 21 de mayo, a la altura de calle Paraguaya, por un llamado que alertaba de un incendio vehicular. Tras la llegada de personal de emergencias, el vehículo particular afectado se encontraba apagado, gracias a la rápida acción de trabajadores de una empresa cercana a esa esquina, que a través del uso de extintores lograron apagar las llamas. Alrededor de las 8.52 de la mañana, la Sexta Compañía fue despachada hasta las calles 21 de mayo, con Paraguaya, por un fuego en vehículo. Al llegar a la unidad, el fuego ya se encontraba controlado por vecinos del sector, personal civil, que extinguió el fuego con extintores. En este momento, el vehículo no presenta mayor daño, ya que el fuego sería externo al vehículo. Y estamos a la espera del peritaje personal de bomberos y a su vez también de lo que determina el señor fiscal. Sí, se ve que alrededor del vehículo hay un acelerante, que es el que produjo el fuego, ya que el fuego no involucró directamente al vehículo, sino que fue externo. Ante el peritaje de bomberos y el fuerte olor a combustibles que rodeaba el móvil, personal de carabineros se hizo presente en el lugar, recibiendo las sospechas por parte de testigos que se trataba de un incendio intencional. De esta manera, efectivos de la sección de investigación policial CIP de carabineros revisaron las cámaras de seguridad de un inmueble cercano, en donde se encontraba estacionado el móvil. Imágenes sobre las cuales se logra apreciar, como un sujeto, rocía acelerante sobre la carrocería del automóvil, para posteriormente prender fuego a un elemento que sostenía en sus manos y lanzarlo sobre el vehículo. Antecedentes e imágenes que ya se encuentran en poder de efectivos policiales, que realizan las distintas diligencias para dar con la identidad del autor de este ataque incendiario. Ve, un tema en el cual todos somos partícipes, ya que si usted tiene datos, hágalos saber, comuníquelos. Usted puede ser afectado, quizás nosotros, quizás el vecino, hay que cuidarnos entre todos. Sigamos con el plano policial y emergencias que siempre ocurren en nuestra ciudad de Punta Arena. Fíjese que un derrame de combustible de una camioneta en nuestra ciudad movilizó a bomberos para contener el líquido, que obviamente es altamente inflamable. Mire la nota. En horas de la mañana, un llamado alertaba del derrame de combustible de una camioneta sobre calle 21 de Mayo, en Travenida Independencia y calle Balmaceda. Hasta el lugar concurrió la primera y séptima compañía, especializada en materiales peligrosos, quienes a través de sus voluntarios, realizaron distintas labores para la contención del líquido altamente inflamable, controlando en pocos minutos la emergencia, la cual no registró lesionados. Por su parte, personal de carabineros cerró el área de la calzada donde se encontraba el vehículo afectado, dejando solamente la mitad de la arteria para el tránsito vehicular, para no ver afectadas las labores de las dos unidades del cuerpo de bomberos. Actualidad, cultura, deportes, lo revisamos en este momento en Pingüino Radio. Actualidad, cultura, deportes, lo revisamos en este momento en Pingüino Radio. Actualidad, cultura, deportes, lo revisamos en este momento en Pingüino Radio. Un nuevo bloque informativo también ahora con invitados y cómo no, si ya tenemos en nuestra sección de conversa, entrevista, comentario, cómo no. Bienvenido el jefe regional de la subdebre, Jack Surrú. Bienvenido. Muy buenas noches ya y muchas gracias por la invitación, ya que del tema que vamos a hablar es muy importante. Muy importante, cómo no, si los residuos es un tema que más allá de ser moda, más allá de que se están integrando desde pequeñitos, el conocimiento de cómo actuar, reciclar, reutilizar. Un tema regional en el cual todos como país, como seres humanos, como habitantes del planeta, tenemos que tener ya claro. Y en esta ocasión, la Secretaría Regional de Recibos capacitó a los municipios en gestión sobre este tema. ¿Cómo estuvo eso, Jack? Exactamente. Bueno, primero contextualizar un poco, ya que la Secretaría Regional de Recibos se integra el año pasado, desde junio, la cual lidera la Seremía de Medio Ambiente con diferentes instituciones, la cual está a subdebre, en la cual nos estamos juntando todos los meses, a veces dos veces al mes, pero generalmente una vez al mes seguro, en la cual hemos estado trabajando diferentes temas de residuos en la región. Estuvimos viendo el tema de Puerto Dén desde julio a noviembre del año pasado, y ya en este año nos empezamos a enfocar en esta capacitación que queríamos hacer, y más que nada capacitación y también coordinación con todos los municipios de la región y también el gobierno regional, ya que si no estamos coordinados como región, por más que pongamos rellenos o diferentes mecanismos, no va a funcionar. Hay que tener un plan de acción para eso. Exactamente. Entonces, esa era la idea mía, sobre todo, de traer a la profesional encargada de residuos de la subdere, la que ve todos los proyectos a nivel nacional para traerla a terreno, que conozca la situación de los municipios, y también nos pueda dar tips, que así fue, para ver qué proyectos o qué cosas debiésemos hacer en la región. Así que fue bastante provechoso, ya que estuvieron todos los municipios, exceptuando cada horno que se tuvo que excusar por el tema de la distancia. Sí, claramente. ¿Qué visita tuvimos, Jax? ¿Quién estuvo armando o llevando la batuta en este tema, en esta gestión? Bueno, como te digo, en esta ocasión fue subdere con medio ambiente, ya que medio ambiente estuvo exponiendo su lado de todo el tema, que los municipios deben subir a la plataforma, todos los residuos que utilizan y todo el tema, y la subdere ya viendo líneas de financiamiento para ver qué proyectos se pueden hacer, con qué líneas de financiamiento, y además exponiendo en otras regiones qué es lo que se ha hecho. Eso fue el día de ayer, estuvimos todo el día en eso, y el día de hoy estuvimos en Natales, viendo el relleno sanitario, y también tuvimos una reunión con la gobernadora y con el alcalde Torres del Paine, para ver qué vamos a hacer en Torres del Paine, porque teniendo el relleno sanitario en Natales, Torres del Paine va a llevar su residuo para allá, pero la idea es que lleve la menor cantidad de residuos, entonces por lo mismo queremos hacer un trabajo para compostaje y reciclaje, para que, como te decía anteriormente, se lleve la menor cantidad de residuos al relleno de Natales. Es un tema, porque si hablamos de que estamos, todos hablamos de la conectividad, de que estamos aislados, que quizás tenemos algunos puntos estratégicos sobre tanto espacio hermoso que tenemos acá en la Patagonia, que tenemos que cuidar mucho, esta, podríamos decir, como la creación de estos tres rellenos sanitarios, Punta Arenas, estaría por venir, y Puerto Natales, recién nombrado. Sí, bueno, Puerto Natales ya está, esperemos, o sea, en la última etapa, faltan ahí unos permisos de salud que esperemos ahora, por lo mismo, igual sirvió para empezar ya a hacer una mesa para destrabar lo último que queda para que pueda funcionar el Deporto Natales, y además, para sacar la experiencia para los que vienen, como tú decías, de Punta Arenas y por venir, que, por lo que ha dicho el gobierno regional, este mes se debería ya, por fin, comprar los terrenos para partir el diseño, bueno, y luego la ejecución, que el de Punta Arenas, la idea es que los residuos vengan de Laguna Blanca, San Gregorio, Río Verde y Cabo de Hornos, y el de por venir, Timauquel, Primavera, y bueno, lógicamente por venir. Harto recurso involucrado ya. Harto recurso, pero hay que hacerlo, como tú decías, o sea, es prioridad, y estamos a tiempo todavía, pero la única manera de cuidar el medio ambiente es hacer estos tipos de tecnología, de mecanismo, y otra cosa, la educación, que lo conversamos ahora en la jornada, y la profesional de subterrenos nos decía, o sea, la manera más efectiva de que esto funcione finalmente es la educación, por lo que hay que partir desde ya, educando a la ciudadanía y a todos para que funcione el reciclaje, para que funcione el compostaje, y los otros mecanismos también que existen. Entre los participantes que estuvieron ahí, Jacks, de los distintos municipios involucrados, alcaldes, representantes, etcétera, ¿cuáles fueron las principales dudas que salieron ahí? Más que nada, todos están muy motivados en hacer cosas, que eso fue bastante positivo, ya que, bueno, como te decía, llegaron todos los municipios aceptando cada uno, pero se excusó. Entonces, eso ya es un paso que estamos adelante, también el gobierno regional está bastante receptivo a recibir todas las propuestas que tengan los municipios, así que ya vamos a partir con la mesa de recibos que ya estaba trabajando, pero incluyendo a cada municipio para empezar a tocar en cada municipio sus propuestas y empezar a trabajar y para empezar a bajar y realizar los proyectos. Entonces, más que nada, las inquietudes de los municipios eran, puxa, ya, ¿qué hacemos? O sea, denos igual un poquito de ayuda para poder ver qué podemos hacer, ya que tienen ganas, pero como es algo nuevo igual a nivel país, bueno, y a nivel regional, se necesita ayuda técnica y por lo mismo vino la profesional Andrea Novoa a eso, que sirvió. Y hay que saber distribuir muy bien los dineros, cuidar, invertir, ver las lucas, saber cómo aplicarlo, porque en transporte, en movilización, en relleno, en un equipo tremendo de personas ahí trabajando, responsablemente también. Bueno, por lo mismo hay que saber qué hacer, porque tampoco en alguna comuna tampoco es necesario hacer algo tan grande, porque puede ser un elefante blanco que finalmente, como tú dices, o sea, sea algo que el modelo de gestión, el modelo de negocio sea muy caro y no rinda. Por lo mismo fue algo que nos dijo la profesional de Subdere, que son cosas que tenemos que tomar sí o sí para cualquier proyecto. Uno es el modelo de gestión, el modelo de negocio, que tiene que ser autosustentable y además la educación, o sea, pre, durante y en el tiempo. Y además después hacer un seguimiento del proyecto, o sea, no se puede llegar a hacer, por ejemplo, hacer compostaje, darle composter a las personas y después, bueno... Ahí quedamos. Ahí quedamos, no, hay que hacer un seguimiento al menos dos veces al año y seguir educando, o sea, es la única manera. O sea, así es como han funcionado, bueno, en la región metropolitana hay varias comunas que son, que tienen muy buenos mecanismos y proyectos en temas de compostaje y de reciclaje. Uno es La Pintana, que han hecho eso, o sea, ya llevan 12, 13 años en esto y lo que dicen es educación. O sea, nosotros gastamos muchos recursos en educar, sobre todo a los más chicos, como tú decías al inicio de la entrevista. O sea, educando a los más chicos, finalmente ellos empapan en la familia, en los papás también el tema del reciclaje y el compostaje y es un muy buen mecanismo para lograr que... De hecho hay jardines infantiles que tienen el sillo ambientalista. Los pequeños también nos corrigen a nosotros como papás. En algún momento cuando queremos dejar algún envoltorio sobre el asunto, no, a la basura y nos retan ellos mismos, ya nos van tirando la oreja. O sea, de ahí partimos de una muy buena base que quizás en nuestros tiempos no se tomaba importancia. Actualizándolo, contextualizando en el tiempo, en el presente, una ciudad como Punta Arenas, una región que va creciendo enormemente en construcción, en industria, en empresa, mucha gente que está llegando. Algunos que quieren venir de paso a conocer nuestra hermosa región, las bondades que tenemos. Estamos a tiempo para poder reaccionar y actuar. ¿Cómo participamos nosotros como ciudadanos normales en esto? Bueno, la idea es que nosotros, bueno, como gobierno, como ha dicho el presidente Piñera, tenemos que tratar de integrar a los ciudadanos para que participen en esto. Y por lo mismo es lo que estamos haciendo. De hecho, tenemos ahora un proyecto con el alcalde de Punta Arenas, Claudio Raonic, en el parque María Betty, para hacer compostaje. Va a partir compostaje y vamos a partir con aproximadamente unas 200, 300 personas para ver... ¿Cuándo va a ser eso? Pretendemos este año ya ejecutarlo y va a servir como plan piloto, ya que si es que funciona, podemos replicarlo sobre todo en las comunas más chicas, más rurales, y además agrandarlo acá en el mismo Punta Arenas. Pero es un proyecto bastante interesante que, bueno, nos están ayudando desde el nivel nacional, desde la Subdere, con Medio Ambiente estamos trabajando también, bueno, y el municipio obviamente, así que pretendemos ya partir en eso y, como te decía, educando a la ciudadanía y que ellos se empiecen a encantar con esto que es bastante interesante y para nuestro Medio Ambiente que estamos a tiempo, estamos a tiempo, así que por lo mismo, pero no hay que dejarse estar. Entre todos los involucrados que estuvieron en esta reunión, ya casi para ir finalizando ya, estamos conversando con Jacques Ruh, jefe regional de la Subdere, en un tema tan importante como son los residuos, que si bien en el área urbana nosotros estamos acostumbrados de qué pasa el camión, los muchachos, que ya muchos los conocemos, ¿cómo están chiquillos? En el área rural también es más difícil, es más alejado en el tema. Pero todos como región formamos parte de ella. Este tema, saber de Chubu y Las Lucas, presentarlo a los municipios, qué bueno y qué fortuna que estén interesados, ahora ya comiencen a planificar y a presentar las propuestas. ¿Esto cuándo ya estaría más o menos como una flecha verde, por decir, una luz verde para todo esto? O sea, como te digo, este proyecto de compostaje, este año podría estar hasta terminado, porque no es un proyecto complejo, y como te digo, es un proyecto piloto, así que este año ya podría estar. Tenemos otro proyecto también en la comuna de Primavera, por lo mismo, por el tema reciclaje y compostaje, y está bastante avanzado porque el alcalde ya tiene el terreno, por lo que es ahora ya terminar de diseñar el proyecto, que lo vamos a ayudar obviamente, y, bueno, el financiamiento que también lo vamos a ayudar. Eso ya estaría para el otro año, pero como te digo, todas las comunas ahora ya, la idea es empezar por comuna en proyectos chicos y para ver cómo van funcionando e ir aumentando para llegar a toda la ciudadanía. Pero estamos trabajando bastante alineados y coordinados, que es la única manera finalmente de que funcione esto. Y ojalá, por el bien de toda nuestra región y también por darle un buen uso a lo que es compostaje, que en países avanzados se ocupa, pero enormemente, y ha sido un alivio increíble para eso. Exactamente, porque uno puede reducir un 40% de los residuos, y además utilizarlo en otras cosas, entonces es maravilloso. Reutilizar. Exactamente, reutilizar. Entonces es maravilloso. Jax Ruh, jefe regional de la SubDR, gracias por estar con nosotros a esta hora en la edición central de Pinguno Multimedia. Una conversa, un diálogo siempre necesario, sobre todo con algo tan importante como es cuidarnos, cuidar lo nuestro y vender también. Si usted no sabe lo que es el reciclaje, las 3R, como dicen por ahí, vaya tirándose, somos todos responsables. Gracias por venir, Jax. No, gracias por la invitación, ya que es un tema bastante importante en la región y a nivel nacional y a nivel mundial. Además que tenemos la COP25 este año en nuestro país. Sí, claro que sí. Gracias por estar, buenas noches. Estás escuchando un completo informe noticioso en la plataforma comunicacional más importante de la Patagonia chileno-argentina. Noticias Centrales es presentado por Colegio Particular Novellus. Lealtad, nobleza, sabiduría, well service, servicios industriales. Somos líderes y estamos a su servicio. Colegio, lo regionalista y republicano, la perla del estrecho, su casa. Este invierno, viralicemos la prevención. No te caigas. Si vas a atornudar, cúbrete con el late brazo. Llévense las manos seguidos para proteger a su familia y mascotas. Si un abuelito no quiere comer o lo veis orientado, póngale una frazada y llévela al centro asistencial más cercano. Y si una guaguita tiene fiebre, los labios morados, o se le marca la costilla respirada, también llévela. Y si tienen dudas, pueden llamar a Salud Responde. Chile en Marcha. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Colegio Novellus. Establecimiento educacional particular pagado. Buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo. Promoviendo la formación integral, el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior. Actividades extraescolares. Programas propios de inglés desde primero básico. Apoyo psicopedagógico y reforzamientos. Presencia de mesón saludable. Inicia su proceso de admisión 2019. Colegio Novellus. Lealtad, nobleza y sabiduría. Colegio Novellus. Colegio Novellus. 18 minutos ya nos separan de las 10 de la noche en edición central de Pingüino Multimedia. Regresando en este nuevo bloque informativo, con estas informaciones, quizás usted no lo sabía, pero la ministra de las culturas realizó la primera restitución de piezas de la cultura Yagán. Las piezas serán resguardadas en el Museo de Puerto Williams. ¿A usted le interesa esto? Claro que sí. A todos nosotros, mire la nota. La ministra de la cartera, acompañada del director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, realizaron durante la jornada de este miércoles 5 de junio en Punta Arenas, tras una ceremonia simbólica, la primera restitución de piezas a la cultura Yagán, que a la fecha formaban parte de la colección Gusinde del Museo Nacional de Historia Natural. Hemos devuelto tres objetos de la cultura Yagán que se encontraban en el Museo de Historia Natural de Santiago como una demostración de nuestra convicción de que los territorios deben y merecen tener los objetos de sus culturas originarias en ese territorio. Son su identidad, son su patrimonio, además de muchas de estas piezas son colecciones que ya están inactivas, que están guardadas en los museos, que ya no están visibles tampoco para el público. Así que en cambio aquí se conectan rápidamente con la tradición de sus culturas, en este caso la cultura Yagán. Se trata de la máscara de cuero ceremonial, el cesto tabuela y la réplica de la canoa de corteza, que corresponden a los estudios de las expediciones realizadas por el sacerdote y antropólogo Martín Gusinde, a comienzos del siglo pasado, que hasta ahora se encontraban en los depósitos de la institución de Santiago. La representante del pueblo Yagán, Pamela Alvarado, destacó la importancia que tiene para ellos el retorno de estos objetos y en general del patrimonio material a su tierra de origen, lo que permitirá a todas las comunidades acceder, recalcando que es un derecho a la propia cultura, aseveró. Ve, todos pueden acceder, un derecho a la cultura, conocerlo siempre enriquece el alma, siempre hay que ver nuestra raíz a lo nuestro, hay que cuidarlo por lo demás. Seguimos avanzando a las informaciones, nueve años de cárcel, así es, de cárcel, para el rapero, así se conoce, que fue condenado por cinco delitos. Se trata de Gabriel Emanuel Guardia, apodado El Argentino. A una pena total de nueve años, fue condenado este joven de 21 años, reincidente en delitos contra la propiedad, luego de comprobarse su participación en la sustracción de especies en diferentes viviendas ocurrido el año pasado en el sector norte de Punta Arenas. El argentino, como es conocido Gabriel Emanuel Guardia, se le condenó como autor de los delitos de receptación luego de encontrar en su poder diversas especies. El primer robo se registró el 14 de junio del año pasado, cuando el inmueble de calle Kubasevich, que se encontraba sin moradores, logró sustraer diversas especies, avaluadas en dos millones y medio de pesos. ¿Qué me dice usted? El segundo hecho fue el 18 de junio, en circunstancias que el inmueble de calle 1 proyectada, también sin moradores, robó nada más ni nada menos que especies por 570 mil pesos. Luego, el 21 de junio, en Villa Valle Los Cipreses, sustrajo varias especies por más de 600 mil pesos, el otro fue en la misma vía, donde el imputado, saltando un muro, logró sustraer equipos electrónicos, joyas, perfumes, en esta ocasión, avaladas en un millón ochocientos mil pesos. Finalmente, Guardia fue condenado a cinco años y un día de cárcel como autor del delito de robo con fuerza en las casas en lugar destinado a la habitación, mientras que sumó otra pena de cuatro años de cárcel por el delito de receptación, ya que se le encontró en su poder especies de los otros cuatro robos a las viviendas afectadas. El joven, que se ha dedicado a rapear en los últimos años, luego de salir de la cárcel de menores, negó su participación en los robos durante el juicio, argumentando que las cámaras de seguridad que lo captaron en el sector de las viviendas afectadas era porque andaba vendiendo sus discos compactos de su música. Ahora, ¿qué me puede decir? ¿Cómo ve las cosas? ¿Le parece si conocemos el plástico del tiempo para esta jornada? ¿Qué tal? ¿Cómo estará este futuro jueves en nuestra región de Montarenas? Increíble, ¿eh? Vamos a nuestras pantallas, vejemos virtualmente, a usted le invitamos también. Si nos está escuchando, por favor, preste atención. Vamos a la suya. Vamos a recorrer nuestra hermosa región de Magallanes y la Antártica chilena, llegando a Torres del Paine, que tendrá unas temperaturas mínimas de 1 y 6 grados respectivamente. Mientras que en Puerto Natales, el termómetro sube un poco. 3 grados la mínima, 7 grados la máxima. En Puerto Williams, 2 grados bajo cero. Van a tener, abríguense, un abrazo gigante a toda esta hermosa comunidad. Ya es un abrazo enorme. 3 grados solamente la máxima. Va a estar heladito. En Porvenir, 3 grados la mínima, 8 grados la máxima. Prepárense también porque tendrán nubosidad parcial con viento de hasta 40 kilómetros a la hora. En la tarde en Porvenir se esperan algunas gotas de agua que ya estarían cayendo quizás en forma leve. En la ciudad de Punta Arenas, el resto de esta jornada de miércoles, seguiremos con nubosidad parcial con viento entre 25 a 40 kilómetros a la hora. Lo que sí mañana tendríamos cielos nublados durante esta madrugada. En la mañana y tarde nubosidad parcial con viento que alcanzaría los 60 kilómetros a la hora en gran parte del día. Temperaturas entre 3 la mínima y 8 grados la máxima. Ve, así vamos a estar mañana. Así es que deje la chaqueta a mano, uno nunca sabe, ¿cierto? Corta viento, bufanda, ¿cómo hace Andrés? Un jockey, un gorro, bufanda, guantes, ¿cómo hace Lester? Anda con mitón en Lester, ¿cómo hace de Enrique también? ¿Cómo hace Jovanovic? Que incluso un pasamontañas no es malo, todo es válido para capear el frío. Ah, y si hablamos de frío, mira aquí. En Megastore, parcas, chaquetas, casacas, corta viento, polars, de todo para esta nueva temporada. Y además, ahora ya están preparando todo para celebrar a papá. Comenzó junio, el mes del padre. Y a próximo, vaya a Megastore, Andrés, oye, usted que está en su casa, hasta un 80% de descuento. Este fin de semana, acá en Megastore, vamos a tener descuentos del Día del Padre, vaya. Está increíble, hasta un 80% de descuento. Relojes, zapatillas, tenemos polerones, electrónica y mucho más. Megastore, recinto Zona Franca, las mejores marcas. Hasta un 80% de descuento, está increíble. Allá nos encontramos, vaya, mañana si quiera, allá nos vemos nosotros fin de semana. Esto es todo en cuanto a informaciones, pero recuerde también que usted desde muy temprano nos informa siempre primero y mejor a través de nuestro diario, el de mayor circulación regional. Nuestro matinal, nuestra mañana, el Panchito, la Paola, Ale, el Teddy, Juanito, Panda. Lester de repente anda por ahí también, andan todos los chicos, un abrazo gigante. Y en nuestra banda M y FM, 95.3 FM, 590 M, grata compañía siempre, 24 horas. Información, música, buena compañía. Pingüeno Multimedia. Esto es todo en cuanto a informaciones, que tenga buen descanso. Cuidémonos, ojalá nos encontremos mañana. Que descanse, buenas noches. Pingüeno Multimedia, a través de sus señales, 95.3 FM, 590 M, canal 30 de la señal por cable, canal 42, señal claro, canal 4, señal abierta y triple W punto elpingüino punto com. Con el auspicio de, colegio particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría, well service, servicios industriales. Somos líderes y estamos a su servicio. Lo regionalista y republicano, la perla del estrecho, su casa. Presentaron, noticias, edición central, en Pingüeno Multimedia. Colegio Nobelius, establecimiento educacional particular pagado. Buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo, promoviendo la formación integral, el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior.